Gracias por ver el video 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 Mira el video en el propio dinero no como él que usa el despacho jurídico del seguro para no pagar solo pesos y el despacho jurídico no es posible que ellos mismos se estén defendiendo al líder y agrediendo a una trabajadora eso sí, no entiendo de verdad cómo hacer uso de todos los recursos del seguro para afrontar eso pienso que ese problema es personal y debe de resolverse en los tribunales fuera de lo que es la universidad y darle un respeto a todos los compañeros por eso yo pido que Eduardo Pérez renuncie a la cristalina general que lo que concluye nuestro conflicto personal que tenemos y que no use los recursos ni a las personas a todas las culturas del seguro para su beneficio personal gracias por todo gracias a todos se espera que hoy la comisión de vigilancia presente un informe respecto a los resultados ¿cuál sería su posición respecto a los posibles resultados de esta comisión? yo voy a esperar lo que manda el consejo general de delegados que todos sabemos que es un consejo general pues comprado callado porque no hablan siempre está pues como tienes que en la estrategia que le diría siempre le da a todo este consejo con representación pero yo voy a esperar a que me informe ya que lo he dicho pues ya no también actuaré porque creo que todos los que me están mirando cada vez son puras mentiras si son puras informaciones y creo que toda la gente le conoce la forma en que me he conducido aquí tengo a lo mejor de 12 años o más acá con la cata de empleados y en la la comisión de crédito tengo como ya como y yo creo que todo eso está bien en mi trabajo si la gente me ha elegido es porque confían en mí y porque saben que soy una persona honesta que un persona no le probaba nada como es este señor de malas maneras y presenta sus importes aquí tengo mi informe aquí están mis importes financieros que yo sí presento cuántas personas son afectadas por este problema con la caja de crédito leticia ahorita hay una persona de 400 personas y estamos hablando de 18 millones de pesos que la legislatoria no ha querido y le ganas porque está en complicidad así es en complicidad con el secretario general de hecho para mí las autoridades universitarias hacen lo que Eduardo tiene un problema que dice y le dice muévase para acá se pueden agacharse y le dices cuál sería tu llamado cuál sería tu llamado al rector de la universidad de michoacana tenemos entendido que ya se giraron incluso oficios exponiéndole la problemática que hay el rector no va a ser nada el de febrero mucho menos han dejado en claro que hay oficios que demandan igual donde dicen a él a él lo dicen y deben elegirlo a la condición de crédito lo hacen a él él no es el presidente de la gana de crédito soy yo José Rebella entonces el rector de la droga de la droga de la droga de la droga están en concubre a los padres en el caso de que exista una sanción en términos de una excursión o no sé cuál sería el camino que tomaría frente a un fallo en este sentido sí a los 11 de la mañana el rector de la droga 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 para decir sobre la excursión que es obvia es obvio pero la realidad que ellos hacen porque no no tienen la droga de 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 ahí tiene que pasarlo tiene que tomar a los a una sanidad general cosa que no lo va a hacer él va a decir sí en tantos días en 16 días voy a entrar a la sanidad general y sabemos que no va a sentir no la va a realizar así existe en un caso de una compañera de la droga de nombre de la droga de ir en una situación así de la excursión igual que ante el consejo y a la fecha no no ha resuelto su situación este jamás en una asamblea general pero a todos él se ha presentado ese asunto de la compañera que se regalaron ante la asamblea general y él sí lo va a hacer conmigo lo va a hacer para seguir estampando a que se tiene el alto y como pues yo le tomo a sus intereses ahorita eso le tomo para ir para sus intereses y todo eso y yo creo que sí es un conflicto muy muy personal porque el hecho de que la violencia pues este hombre para mí me lo hicieron y el hecho de que la expulse en ese escenario pero no se convoca a esa asamblea general ¿le quita sus derechos sobre la comisión? sí me quita me va a incluir de la comisión de crédito me va a incluir de delegada de los jubilados o sea me la va a aplicar en todos los en los dos cargos en los dos cargos pero a ver señora Leticia explícanos un poquito cómo es este proceso de la comisión de vigilancia o sea se le puede juzgar en ausencia a usted ya se le llamó para llevar sus pruebas es decir se le expulsa porque se le expulsa y punto no se recuerda yo creo que yo había compañeras que me voy a mentir a mí una vez un compañero de la comisión de la comisión de los jubilados sí no lo si todo como es su costumbre a varios compañeros trabajadores al consejo de general delegado a 5,5 de 100 personas o más sí y tenía una línea de la comisión de tomar el edificio el hombre llega a ver todo enojado y lo primero que llega diciendo es a mano es un chingadero a chingar a su madre todos y de hecho lo que iba a soltar un golpe a mí y nada más que uno de su comisión lo alcanzó a ver ¿eh? sí a raíz de ahí como no logró su objetivo de tomar el edificio se fue diciendo cosas pero vas a ver en este momento le voy a decir a la comisión de vigilancia para que te exculten y así a mis compañeros la comisión de vigilancia vendida porque es una comisión de vigilancia vendida me da tanta tristeza que este presidente de la comisión de vigilancia luego vuelva a la conferencia y se ha interpretado en general de un sindicato de EICED que es tristeza ¿no? que se prende a los chiles de ese líder corrupto porque eso es lo que dice es lo que dice de hace y se tiene una amenaza a la otra y de repente sí me mandaron varios oficios en donde el secretario general que empezó a la persecución pero a mí no pude ir yo porque si me preguntan a los que digo yo sí me van a correr pero si digo no me van a correr o sea la verdad no es una comisión de vigilancia que sea imparcial en el caso de que bueno no sé si la delegación de jubilados ya tomó alguna determinación a partir de que se materialice la posible expulsión no sé si hay alguna acción en concreto que se va a realizar no sé este pues después de esta nueva empresa vamos a sancionar todos los estudiados de ánimos y de ahí se va a ver el reacción de una toma ¿sí? en algo a ser persona o bien yo yo les voy a pedir este obviamente yo tengo que pretender porque todo lo que están haciendo pues es injusto es una persecución personal y yo también tengo dinero para pretenderme y no voy a permitir que este hombre como siempre cuando algo lo estorba o algo que ya no le sirve o algo que le acerque todo lo trata de destruirlo pero no en mi caso yo soy una mujer una mujer valiente luchona reforma el sistema de jubilaciones y pensiones incluso con una hoja de ruta con tiempo con fechas tu opinión de esta situación que se está dando al interior del sindicato obviamente es quizás el peor momento para que ustedes estén pues con problemas o con divisiones cuando viene una reforma de jubilaciones desde el centro del país si así es nosotros hemos preguntado a las señores que ha hecho todo no sé que la señora está hablando con ese tipo porque tengo entendido que ella está hablando a favor de la reforma de la jubilación que se tiene que trabajar por la autoridad para evitar este problema que se avecina de hecho cuando he estado de edad como he estado de edad como siempre digo que jamás jamás iba a que él siempre iba a defender las obligaciones que no iba a se dedicar a ninguna cosa en ningún punto que se iban a quedar igual pero ahora con estas autoridades pues ya cambió el parecer que se yo ahora si quiere que ha hecho que se acaba el forma pues esto yo creo que nosotros practicando a mí como delegación ¿cómo vamos a enojarle? ¿cómo vamos a enfrentar toda esta problemática? porque si es una situación difícil para todos los trabajadores que estamos jubilados posiblemente nos vaya a afectar en nuestras prestaciones nos quiera quitar algo pero yo pienso que aquí somos muchos trabajadores jubilados y no vamos a permitir que nos acite la reforma jubilación vamos a hacer que más aplausos 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 Gracias.